Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Fracasó en Hexatlón México y arremetió contra TV Azteca, pero ahora estrenará programa. Sabemos que muchos de los exatletas de Hexatlón México no suelen regresar a TV Azteca tras su salida de la competencia a menos que sea para una nueva temporada del Día Letía en República Dominicana. Por fortuna para este participante, su gran fama lo convirtió en candidato para otro proyecto, por lo que Jorge el Travieso Arce será parte de la renovada temporada de MasterChef Celebrity 2023. Así demostrará que la cocina también es parte de su talento. MasterChef Celebrity 2023 regresa a TV Azteca con importantes cambios dentro de la producción, por lo que los famosos que formarán parte de la edición tendrán que enfrentarse a nuevas reglas para poder seguir avanzando en la temporada. Lo que transformará a Jorge el Travieso Arce en uno más de las celebridades que busca demostrar que sí son buenos para la cocina gourmet. La llegada del boxeador dará mucho de que hablar en la cocina ya que será su primera participación en una competencia donde la habilidad física no sea lo más importante para poder ganar la temporada de MasterChef Celebrity 2023. El Travieso Arce estrenará programa en TV Azteca. La participación de Jorge el Travieso Arce dentro de la primera temporada de Hexatlón México no fue la mejor. El atleta terminó eliminando después de varios días dentro de la competencia, por lo que se transformó en uno de los participantes que no quisieron regresar a República Dominicana para una segunda oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión, el famoso está listo para formar parte de un nuevo proyecto de TV Azteca, MasterChef Celebrity 2023. Con una gran pasión por la cocina, Jorge el Travieso Arce se encuentra listo para dar un paso distinto dentro de la televisora, compitiendo junto a otras grandes celebridades por la oportunidad de coronarse como uno de los cocineros más importantes de la temporada. ¿Cuándo inicia MasterChef Celebrity 2023? La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 inicia el próximo 14 de mayo, donde cada uno de los famosos en esta edición pelearán por su lugar dentro de la cocina más famosa de la televisión. Todo con una nueva producción, nueva conducción y la llegada de jueces distintos a los que vimos en la última edición dentro de la programación de TV Azteca. Los grandes cambios de la televisora frente a esta nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 podrían ser recibidos como muy buenos o en realidad pésimos, por lo que debemos esperar al estreno del primer capítulo para descubrir si TV Azteca tomó el camino correcto. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas ninguna noticia sobre todos tus famosos favoritos dentro de las distintas producciones de TV Azteca. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.